hola muy buenas a todos otro vídeo más de hoy que he subido bastantes y vamos a por las tiradas no se han duplicado las 30 tiradas que tenía pensado pero bueno malo será a ver si encuentro un amigo para lich que puede ser tanto este señor que es muy salvaje su summon como esta señorita también tengo interés porque salgan las las tigresas el gato no me interesa pero bueno si sale pues salió es una cosa que puede ser bastante bien y vamos allá con las tiraditas ya hice unas cuantas hoy a la mañana como ya visteis en el vídeo esto me llevará a las a las 70 así que podría echar alguna tiradita más ahora veré empezamos mal continuamos mal mejor dicho no no estaba mintiendo estaba mintiendo hasta el principio y esta no me esta ya la tengo obviamente y creo que esta era julieta o sea no es nada importante bueno a ver si si no es la única ssr y mejor va esto la barra de gachapín eso ya sería horrible nada por aquí y además es horrible solo uno no se que esta pasando con mi suerte pero es terrible uno de los tres personajes para que te toque repetido y es el único que me ha tocado a ver no sube la barra una ssr de mierda y no sube la barra esto es horrible el nuevo sistema que se han inventado para este en navidades de gachapín esto es rarificamente malo y a ver vamos a hacer tiraditas con esto que remedio no voy a intentar a ver si me sale una ssr aunque sea vamos a llegar hasta 100 y ahí lo dejamos por si acaso toca la de 200 pero esto pinta fatal ya no esta al final que eres esto era de shiro de nicola otra espada que no sirve de nada bueno toda la suerte lo estáis llevando vosotros en el disco estoy estoy llenando de sal y después voy al disco y solo veo estas tiradas espectaculares he visto que a una señorita del disco le han tocado solo con las tiradas de la ruleta con las cincuenta que llevamos le ha tocado todo el bandera así que nada aquí el que lleva la mala suerte soy yo que terrible es esto por favor mira una luna dorada aquí y otra luna dorada aquí ya está y además de armas que no sirven para nada y este ticket SR SSR ni siquiera cuenta para el celulean así que tirémoslo ahora y a ver que sale seguramente es una SR la probabilidad de que toque SSR con estos tickets es ínfima así que tiradlos cuando queráis es una forma de conseguir armas SR aseguradas pues sí mi mala suerte continúa en este banner el spark va a caer va a caer segurísimo pero voy a aprovechar las tiradas de la ruleta no vaya a ser que me quede a medio spark después con lo que toque en la siguiente ruleta vamos a intentar aprovechar y guardarnos tickets hay que jugar un poquito con cabeza pensando en qué venderán en San Valentín voy a tener a esta señorita esta señorita la voy a tener sí o sí sí o sí es que ella es mi target principal después estas y la sumo como no puedo tarjetearla pues si cae cayó pero aunque ellas sean espectaculares porque son como un armaya en tierra la armaya de la armaya gran en ese sentido no creo que sean tan excesivamente potentes como esta señorita más que nada porque ella pone un debufo a todo el mundo y existe leech y yo tengo a leech entonces ese debufo no te afecta negativamente y creo que podría llegar cerca del partido aunque no soy primal en la oscuridad pero a lo mejor por tener el arma de ella me pensaría en ir a primal y eso ya es un incentivo en cambio ellas pues ahora mismo en tierra voy bastante bien tengo a la gallinita, tengo a Octo, tengo a narmaya entonces no las necesito ahora mismo son espectaculares, son muy potentes, sí pero no las necesito en cambio estas mejoraría mi contenido así que obviamente vamos a por el tarjet que es esta señorita y nada espero que os haya gustado espero que tengáis mucha más suerte que yo aunque tengáis un poquito más de suerte ya estáis bastante bien y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ay ay